La terapeuta Alexandra Rossien, partiendo de sus experiencias personales y profesionales, te lleva a un autoanálisis que te dará las claves para sentirte pleno y feliz en tu vida. A través de ejemplos y meditaciones podrás tomar conciencia de ti mismo, eliminar tus bloqueos y aprender a quererte más. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com